El tiempo se acelera y en las noches ya no pienso en ti Las caricias que me dabas y los besos ya no creo en ti Ya no me llames, ya no me llores, que ya no pienso en ti Y por favor, ya no me escribas, porque la vida voy a vivir sin ti Y vamos allá Uh oh oh, yeah, ya no pienso en ti Uh oh oh, yeah Uh oh oh, yeah, ya no pienso en ti Uh oh oh, yeah Me dejaste tu aroma, encima de mi cama un hechizo que roba Me encierra, me hunde, pa'l colmo, me aloca La luna es el testigo, me persigue, te asombra Yo sé que por la noche me nombras Baby, ¿por qué tan seria? Si fuiste la razón, provocación de mi miseria Y ahora que estás solita, quiere que yo sea tu hombre Tratando de olvidarte, tú ya no me correspondes, nah El tiempo se acelera y en las noches ya no pienso en ti Las caricias que me dabas y los besos ya no creo en ti Ya no me llames, ya no me llores, que ya no pienso en ti Y por favor, ya no me escribas, porque la vida voy a vivir sin ti Yo ya no creo en eso, ni en tu vitamina La forma en que te luces, eso ya no me fascina Las cosas en secreto se fueron como el viento suspenso Ya no siento, ya no te anhelo y nuestro amor no vale El día en que te fuiste me dejó tan grave Ahora estás consciente que yo eché pa'lante Y ahora lo sabes, ya no me busques, todo se vale Uh oh oh, yeah, ya no pienso en ti Uh oh oh, yeah Uh oh oh, yeah, ya no pienso en ti El tiempo se acelera y en las noches ya no pienso en ti Las caricias que me dabas y los besos ya no creo en ti Ya no me llames, ya no me llores que ya no pienso en ti Y por favor ya no me escribas porque la vida voy a vivir sin ti Me dejaste tu aroma, ahora estoy feliz sin ti baby Pa' me encierra, me hunde, pa'l colmo me aloca, te lo dice el mata mata baby Yo sé que por la noche me nombra, nuestro amor no vale El día en que te fuiste me dejó tan grave, ahora estás consciente que yo eché pa'lante Y ahora lo sabes, ya no me busques, todo se vale El mata mata Chamo Music Wiley, el impacto musical Ace Alexander Potencias Y vamos allá Chamo Music Y vamos allá 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 Y vamos allá